La tierra se transforma. Desde siempre lo ha hecho. La tierra se transforma y nosotros con ella. Porque esta tierra nos da mucho, pero esta también. Ahora nos toca hacer algo por ella. Desde nuestra fundación, tuvimos la visión de no solo mejorar la productividad agrícola en todo el mundo, sino hacerlo de una manera más consciente y con el menor impacto posible en nuestro planeta. A través de formulaciones innovadoras que ofrecen un mejor desempeño, al mismo tiempo que reducen los riesgos de nuestros materiales. Pero sabemos que eso no es suficiente. Por ello, ante los obstáculos ambientales del mundo actual, decidimos renovarnos. Y fortalecer una vez más nuestro compromiso con el agricultor y con su tierra. Abrimos el horizonte de los avances en las agroindustrias a través del desarrollo de tecnología de punta que nos ayuda a reducir la carga química en el campo, con un portafolio de productos biológicos y sintéticos de bajo impacto, que no solo protegen a los cultivos, sino al suelo donde se encuentran. Por esa razón nace Green Plants, empresa líder en nutrición vegetal, dedicada a la investigación y desarrollo de alternativas de fertilización eficaz que se adaptan a los efectos del cambio climático. La necesidad de administrar adecuadamente el recurso hídrico y la atención de una población creciente de cara al 2050. La producción agrícola es vital para la humanidad y actualmente se necesitan soluciones innovadoras que permitan contribuir al desarrollo social y fortalecimiento ambiental. Nuestros procesos de nutrición vegetal están científicamente comprobados. Cuentan con un rigor científico. Garantizamos a nuestros socios comerciales alcanzar los objetivos, cubriendo de manera eficaz las necesidades de sus cultivos. Con la innovación que nos caracteriza, logramos desarrollar nuevas moléculas de nutrición vegetal, de acuerdo con el perfil fisiológico de la planta, lo que marca un antes y un después en la forma de ver la nutrición vegetal, siendo conscientes que la inocuidad alimentaria y la calidad de los alimentos es un reto inmediato y un aumento de la población de cara al año 2050, es que entendemos el reto e innovamos con nuevos productos de alto impacto fisiológico y amigables con el ambiente, reduciendo el consumo de agua para producir, interpretando adecuadamente los procesos fisiológicos y optimizando el conocimiento, es que asumimos la vanguardia. No se trata solamente de producir más, se trata de producir responsablemente.